El que retumba las bocinas Esto es perra de la gata, gantelita, a mí en la fina Dile que esto es seguro Esto no trae corte, te lo traigo puro Se baila pre-down, down, 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 down Baila pre-down, down, 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 Como es el Nive-Nive-Nive-Nive y yo, como es el Nive-Nive, Seine, seine pueblo Umbala El voluco pa' que suene toma de... Toma de la, 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 toma de Pero la gata gantelita viene fina